Ahí está. Venga, señor García. Hola, listo, listo. Preparado el mesado feliz Dani Navarro en la reina de la ciudad de la Marriada del Mamey en San Miguel de San Martín a esta hora les complace presentar. Un buen cuento, una cita a la décima cantada en Panamá para esto aquí está. La respectiva presentación es para el león de la montaña, Dani Cárdenas. ¡Au! ¡Au! ¡Qué guitarra! Dani Navarro. ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¿Qué problema tendrá Tinke Kabeke que va a cantar conmigo esta mano? ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Dale un poquito más de cariño acá, primo. ¡Au! 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 Por ahí, por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me voy con ella! Mañana en la madrugada y mañana que me voy con ella y mañana por la madrugada llega la marina bella. Hay rato que no venía, hay rato que no venía hay rato que no venía a pueblo de San Miguel hoy les traigo este papel y hacerles mi compañía colegas con alegría colegas con alegría esta tarde me acompaña Rolando que tiene hazaña Ariel igual que Agustín y el cantor de Marroquín el león de la montaña ¡Ay señora! ¡Es el león de la montaña Henry Cárdena! ¡En la reintegración de la barrigada del mamá! ¡La presentación es buena para escuchar el canto de las de la mejorada el canto de las de la mejorada de las de la mejorada ¡Mariel González! ¡Muy gracias Roberto! ¡Gracias! 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 Eddie canta sin demora igualmente que Rolando y yo me estoy presentando a orillas del río Pacora Daniel Tarrantia tesora de una u otra manera saludarlo yo quisiera siempre levanto la voz y si lo permite Dios haremos la cantadera ¡Ajá! ¡Así me va a Ariel González! ¡También la presentación es buena para escuchar el canto de la nueva voz de Veragua mi compadre Lolando Zúñiga ¡Gracias compadre! ¡Ajá! ¡Pane Navarro! ¡Gracias! ¡Gracias! Nananá, nananá, nananá Uah, 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 jubita Oiga la mujer bonita Muy buenas tardes León A Arielito y Agustín A Roberto en el jardín Tane Navarro en acción Hago mi presentación Desempeñando el papel La décima de espinel Yo soy el eje de mando Y ya se encuentra rolando En el pueblo San Miguel ¡Ey señor! El león de la montaña El Cárdenas El as de la mejorada Ariel González La nueva voz de Melagua Rolando Azúñiga Y el mesado Feliz Cano Navarro Reinauguración de la barrillada Rolando Azúñiga Las de la mejorada Ariel González De igual forma también acompañados Con la guitarra del mesano Feliz Tane Navarro El audio local De Alquimedes El Quime Núñez Nuestros amigos de Van Producho En la reinauguración De la barrillada El Mamey Con nuestro amigo Pelón Primero dándole gracias a Dios Que es el que nos tiene Con vida y salud Para dirigirnos Cada uno de ustedes También disculpándole De antemano La presencia De nuestro amigo Hermano Agustín Samaniego Que está sufriendo Quebrantos de salud Pero como persona Responsable Y también la hermandad Que nos une Con estos muchachos Está Ariel González Está Rolando Azúñiga Para cantar De parte de nuestro amigo Agustín Samaniego Acompañando Al León de la Montaña En discóndenas Listo y preparados Para el primer torrente De la tarde Es el torrente de mesano Con los suaves Los livianos Los fáciles A cantar En la reinauguración De la barrillada El Mamey Con nuestro amigo Pelón Aquí está El canto De León de la Montaña En discóndenas ¡Fúiganos! ¡Qué bien Guitarras están ¡Agua! 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 ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Ay! ¡Guapa! ¡Agua! ¡Ay! Que me voy con ella, mañana en la madrugada y mañana Yo me voy con ella y mañana por la madrugada Y oiga la morena bella Como vivo en la montaña, casi nunca me equivoco Cultivo de todo un poco y a mí nadie me regaña Allá cultivo la caña que en verano he de moler Y me pongo a componer debajo de un pomarosa Con mis hijos, con mi esposa, más feliz no puedo ser ¡Gracias! 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 Allá cultivo la caña, arroz, maíz y pepino Con el inspirado trino de los cuájaros cantores Vivo colmado de honores porque soy un campesino ¡Vengan Arielito! ¡Dale, dale Navarro! ¡Dima Cortés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi gente! ¡Gracias! CLÁS ¡Gracias! 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 Oiga la mujer bonita Tengo el trapiche embarado Tengo el trapiche embarado Debajo de un espabé Y con cogollo se ve Mi ranchito cobijado Ya tengo el horno embarrado Para la paila vacía Y antes que amanezca el día De guarapo yo lo lleno Que es tan dulce y tan bueno Allá en la molienda mía Que guitarra, Dani Para que llores Bajito, bajito muchacho Música Música Canta, mi bella marina Canta, mi bella marina La fragancia de una flor Me cultiva con su encanto La del Espíritu Santo Por su dulce y suave olor El gallo madrugador Que canta al amanecer Y mi madre en el quehacer Prepara el café en fogón Con yuca y con chicharrón Más feliz no puedo ser Música 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 De Raúl Fría De la gente del 19 de agosto ¡Ey! Me paro de madrugada, me paro de madrugada Porque en el monte no fallo, cuando canta el primer gallo Voy con mi rula afilada, para iniciar la jornada Cuando voy a socolar, así me suelo a centrar Allá en la selva clarita y casi por la nochecita Voy de regreso a mi hogar Ya cansado de trabajar, ya listo ¡Gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oiga la mujer bonita La cachaza la recojo en un candoro de barro Y el pajare que lo amarró con vejucos del restrojo El bagazo por manojo Yo lo boto todos los días Después de la travesía Donde tengo mi caballo Qué tranquilo que me hallo Allá en la molienda mía ¡Ala que llore! ¡Ala que llore! ¡Dale! ¡Ay! ¡No, no, no! Ella dice que me quiere Pero no me quiere nada Yo vivo con mucho orgullo en mi rancho campesino Y en las noches me ilumino con las luces de cocuyo Las tucen, crucen, capullo, en mi choza pueden ver Por si acaso Lucifer quiere echarme brujería Porque con Jesús de guía más feliz no puedo ser A trabajar aprendí, a trabajar aprendí Donde hay ortiga y chichica, un monte con pica pica Es lo que me gusta a mí Emocionado crecí, contemplando el horizonte Oyendo el dulce cinconte con su canto melodioso Por eso estoy orgulloso Porque soy hijo del monte ¡Qué bien Arielito! 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 ¡Qué bien Arielito!